Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Y se encuentran las cenizas Serán épicos los besos Hoy solo es contar saliva Llevo dos años pensando, expresando Que le hago, ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado, no vuelve a renacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Rodeo, es el alma que llena Oye Llora, llora Llora Quizás por no quererte fallar Notaste sentimientos actuados Por miedo a herirte a finir Vergüenza que me trae a desvato De ese amor, de ese amor que ayer fue el hombre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es frotar salida Hoy solo es frotar salida Llevo dos años pensando, expresando Que le hago, ay pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue en vano Amor enterrado, no vuelve a renacer Intenté exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado Y yo No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo Dime cómo le hago, ay mujer No te amo En una máquina de tiempo así tal vez No te amo Nadie logra mandar al corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar de honor No te amo No te amo Y lamentablemente sigo siendo el hombre de tu vida Pensaba que yo estaba en mi digno lugar Y eres de tu, de no sé dónde Y me lleva a volar Y yo te seguí Y yo te seguí Abrí mi curiosidad En ti descubrí otro mundo Devuélveme el aire Devuélveme el aire Para poder volar Tratar de olvidar Lo que contigo yo alcancé Nunca podré olvidar Devuélveme el aire Para poder volar Tratar de olvidar Lo que contigo yo alcancé Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar Ya vuelve ya 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 Tengo un mal de amor que me quema por dentro Recuerdo que el pacto de amor Ese beso tuyo tatuado en mi cuerpo Lo cambiaría si fuera para verte otra vez Que no fue fácil olvidarlo Entré en tu universo Me atrapo Ya no sé volver Y aunque pude entender Cómo cambiarlo Quiero que seas mi aliento Así que Devuélveme el aire Lo que contigo yo alcancé Devuélveme el aire Vuelve conmigo Vuelve conmigo Quiero escapar de esta realidad Devuélveme el aire Ya vuelve ya RISE Y Y ya me contaron que te complejas de tu imagen Y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti da cambiar Prende una vela, rezale a Dios Y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón Y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Oh, 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 oh Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada de ti La cambia, nadie es perfecto En el amor Ay, seas blanquita, morenita No me importa el color Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito Me acompleo yo también Si eres cola o fraca Todo eso no me importa a mí Tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Si te vas a casa Llévame contigo No me dejes En este cuarto oscuro No me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas Las estrellas no brillarán Ni las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo Llévame contigo No me dejes solo Mírame, mírame Estoy llorando No me dejes solo Porque te vas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes No me dejes de ir piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Tantas noches Disfrutamos juntos Tú me mordías Tú me mordías los labios Y salías a la calle Gritando Ese es mi hombre Y no me lo quita nadie Sin embargo Hoy me dejes Con el alma hecha a pedazos A ti no te da pena Ver un hombre llorando Tira tus maletas Y dime que te quedas No te vayas Que yo te amo Tú eres la culpable Por haberme acostumbrado Estar sobre tu cuerpo No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de ir piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Como hago compañero Pa' decirle Que no he podido olvidar Que por más que lo intente Sus recuerdos Siempre habitan En mi mente Que no puedo pasar Siquiera un día Sin verla Si sabes de lejos Que siento enloquecer Al verla alegre Sonreír Y no es conmigo Yo sé que le pasé A su amor Tal vez Porque a mi otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que sin ella En mi vida Se me acabaría El mundo Yo sé que estás Arrepentido Y duele Pero ya no eres Nada en su vida Ella encontró Por quien vivir Y hoy que la busque Esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablar Siempre necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala Olvídala Mejor Olvídala Arránchala Decir Que ya Tiene otro amor Olvídala Mejor Olvídala Arránchala Decir Que busco Tiene ilusión Es que no dejan Es que no dejan Los recuerdos Si yo le enseñe a amar Y su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala 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 Arránchala Decir Que ya Tiene otro amor Olvídala 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 El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando ¿No? Te olvido Todavía ¿Quién te dijo Esa mentira Sabes que yo No te olvido Yo no quiero Alas pa' volar A otro lugar Yo solamente Quiero estar contigo Dime ya ¿Por qué? Dime por qué Te fuiste Dímelo Bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo Bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro ¿Por qué? Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya Dime ya Dime ya ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo Bebé Dime ya ¿Por qué? ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime ¿Por qué? Dime por qué te fuiste Dímelo Bebé Dime ya ¿Por qué? Porque no me llamas Es que no me extrañas Bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste El alfa Báilame Mami, báilame Oh Venga Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer Hoy vuelvo a sentir tus ojos Sobre mi pasado Y es como una nube Arrepentida pero eterna Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Yo nunca he podido Controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor Que se escapó de una botella Y es la cercana Uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú Tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre Sembrado en mi piel Entonces si puedes volver Junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Igual que ayer Te quiero igual No más que ayer Yo también te quiero Más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo Con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba Pero ya me ves Ya me ves Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Que como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad Sin necesidad Hablarse Todos los lagos Sosarse Cubrido las flechas Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco a mí Y ni siquiera la conozco a mí Un beso significa Mientras eso soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Que huye al cielo Lo escondió Alcanzó las estrellas De emoción En su boca es tan sensual Que utiliza y me cita No me canso De besar su lengua Es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Pido no se echarán Solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco a mí Un beso significa Mientras eso soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Con un beso de su boca Que huye al cielo Hablo con Dios Alcanzó las estrellas De emoción Tú sabes que yo Sí, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Solo por un beso Solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Pido no se echarán Solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco Y ya Tenky's my mix Gracias.